¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva entrevista. Estoy fácil pensado para ustedes, para acercarles a sus artistas favoritos, para llevar música a todos los hogares de Mendoza. Y hoy nos damos un lujo, un gustazo, de hablar con una excelente artista que es muy talentosa porque no solamente canta, baila, sino que también tiene un carisma y una onda muy bonita que transmite muy buena energía y por eso para nosotros es un placer enorme tenerla aquí. La recibimos, está con nosotros Emilia. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola, qué linda presentación. Muchas gracias. Gracias, gracias por recibirme. No, para nosotros un placer y primero que nada agradecerte por este ratito que nos brindás. Sí, estoy feliz, feliz con este lanzamiento, Perreito Salvaje junto con Bosa. Así que nada, de festejo. Qué lindo. Bueno, sí, una canción que nos invita a bailar, un tema con mucha energía y además te diste el lujo de colaborar también con este gran artista que es Bosa. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo se dio la posibilidad de colaborar con él, cómo lograron armar esta canción. Bueno, yo sí, esta canción acá en Argentina junto con FMK, con Big One y trabajé con ellos y una vez que ya teníamos la canción luego conocí a Bosa por su tema hecha para mí. Así que me pareció una gran idea sumarlo al tema. Entonces le escribí, le escribimos junto con mi equipo para ver si quería formar parte. Así que se sumó y la rompió. La rompió mal, así que estoy muy contenta de que él se haya sumado. La rompe, la verdad que bueno, con su tema hecha para mí, dio la vuelta al mundo, la verdad. Esté teniendo. Con su talent y toda esta movida que se armó. Así que es sumamente copado que hayas aceptado formar parte de tu canción. Y algo creo que tiene muy lindo esto de colaborar con artistas de otros países es que se genera como un enriquecimiento cultural en torno a la canción y cada uno aporta su impronta. ¿Lo ves de esta manera? Sí, totalmente, totalmente. Ahora la canción estaba número uno en Panamá, me contaron hace un ratito. Y eso es tremendo. Es como que él ganó un público de acá muy lindo, Argentina. Y como el Cono Sur y yo también gano mi público desde allá. Entonces es como nos apoyamos mutuamente. Y eso también es lo que pasa cuando surgen colaboraciones. Este tema, bueno, es una canción que invita mucho a bailar en el videoclip. ¿Lo diste todo? Lo diste. ¿Te bailaste todo? Sí, me bailé todo. La coreo la hizo Mati Napp, que la rompió. Y los chicos también, los bailarines, dos chongazos. Ah, pero no, entre medio de los dos lo sabías con cuantidad. Estaba muy motivada, muy inspirada en esa coreografía. Muy bien acompañada. Los mencionabas recién a los chicos FMK, Big One. Sabemos que están trabajando codo a codo. Los vemos ahí subiendo historias, tomándonos mates en el estudio, compartiendo buenos momentos. Y ya se ha formado como una linda relación de amistad, podríamos decir, más allá de lo laboral y lo musical. Sí, totalmente. O sea, son como mi familia acá, mi segunda familia. Nos hicimos un grupito muy lindo con ellos, con Litquila, con Tiago, Roger, María, Duque. Entonces, como que son como una familia acá que tengo. Y me encanta pasar con ellos y nada, es tremendo. Además, como que nunca había tenido esa experiencia por ahí. Mis amigos son totalmente fuera de lo que es la industria, ¿viste? Entonces, como que podemos empatizar mucho mejor entre nosotros por el hecho de que nos entendemos, entendemos este mundo, esta industria loca. Y nos apoyamos muchísimo también entre todos. Eso es muy lindo lo que está pasando acá en la escena, como esa unión entre colegas. Y está bueno desmitificar quizás que en la industria de la música es todo competencia y todo enemistades y ver quién es mejor y ver quién tiene más views. Y mostrar que también puede haber amigos dentro de este universo. Es que sí, totalmente. Eso un poco te lo impone la industria por ahí. Entonces, como que nosotros no le hacemos tanto caso. Recién mirábamos tus historias, Semi, y contabas que ya estás preparando el challenge para Perreito Salvaje. Te digo que estamos todos con ganas de ya tenerlo ahí para subirlo a TikTok, para subirlo a Reels. Y además con Tulia Costa, que es una genia. Es una genia. Están todos desesperados por el challenge. Yo no puedo creer. Así que ya lo voy a tener que lanzar. Mañana seguro lo saco, no sé, en estos días. Ya lo están ahí preparando. ¿Tienen algún pasito, algo que puedas adelantar? Digo, como para ir practicando, ¿no? Y puede ser, te puedo decir este, es un perreito salvaje. Ahí estoy. Este es un poco como, es medio una técnica y de manos. Es difícil este. Y cruzas así. Tú. Y al cual salió. Ahí está. Hace el sexto. Bueno, prometo subirlo. Dale. Lo quiero ver. Esta canción es el puntapié quizás para lo que se viene este año. Quizás con una impronta más urbana. Vas a ir por este camino pensando ya quizás en un disco. ¿Cómo se viene este 2021? Bueno, la verdad es que tengo como una fusión de varios estilos. No solamente como que me encasillo en urbano. Viste que lo mío también es muy pop. Entonces como funciona el pop con otros géneros. Entonces se vendrán como cosas bastante novedosas. Bueno, cantante, bailarina y dentro de pronto actriz para Disney en un proyecto. No, pero alguien es eso. Actriz es un título muy fuerte porque eso nos va a dar respeto para aquellos que realmente son actores o actrices. Es una nueva faceta esta de Disney Plus que me tocó ser un personaje un poco alejado de lo que soy yo. Entonces me resultó bastante divertido poder hacerlo. Obviamente con mucha ayuda, con estudios, todo para poder hacer un buen papel. Así que a la espera. Ahí estamos a la expectativa de a ver cuándo sale ya. ¿Y cómo se llama tu personaje? ¿Qué nos podés adelantar? Lo que se pueda contar. Obviamente sabemos que por ahí en estos proyectos no se puede contar mucho. Mi personaje se llama Sofía y es bastante ambiciosa Sofía. Puedo contar. Ambiciosa, un poco de malicia. Así que bueno, ahí la conocerán a Sofía pronto. ¿Tú es la mala de entrelazados? Un poquito. ¡Ay ya! Me encanta. Amy, ¿qué te dice tu familia sobre todo esto? Porque vos seguís siendo muy joven. Te tocó vivir todas estas experiencias tan locas también, de muy chiquita, a los 20 años. ¿Qué te dicen tu mamá, tu papá, tus amigos de Nogoyá? Bueno, ellos están felices. Ellos están felices porque me ven feliz a mí y realizando lo que yo siempre sabía. Entonces me acompañan desde Entre Ríos. Todos ellos ahí con ganas de verlos también, viste, como que extrañándonos mucho. Pero a su vez mi mamá me dice, yo no te quisiera tener acá siendo infeliz, viste, como uno te extraña de manera contenta. O sea, como me dice ella siempre, yo te extraño pero feliz. Fundamental, ¿no? Contar con el apoyo de la familia, sobre todo cuando uno arranca de tan joven con estos proyectos. ¿Vos qué le dirías a los chicos que por ahí sueñan con hacer una carrera similar a la que estás haciendo vos y que arrancan muy de abajo y quizás lo ven tan lejano? Bueno, mi experiencia fue muy rara porque yo, bueno, los que conocen, algunos que conocen y para los que no, yo soy de una ciudad muy pequeña que se llama Nogoyá y quedan Entre Ríos. Y yo, por supuesto, soñaba con ser cantante, pero yo decía, no, las posibilidades son nulas porque todo está en Buenos Aires o porque todo está en otro lado que no es acá en Nogoyá. Y no sé, y obviamente decían, no, es imposible, no tenía la posibilidad económica ni nada para poder llegar a ser artista. Entonces, empecé a subir covers a Instagram o a las redes sociales, es una gran herramienta para aquellos que sueñan con ser artistas, o sea, en el ámbito que sea. Son unas herramientas muy, muy, muy buenas, siempre usándolas con responsabilidad. Y bueno, yo digo eso, que uno siempre tiene que mostrar lo que sueña, lo que sabe hacer, porque nunca sabes quién te puede estar mirando y te puede descubrir y puede ser una gran sorpresa. Así que siempre eso, con mucho sacrificio, con mucho trabajo y soñando, soñando que se puede lograr algún día. Muchísimas gracias por este ratito, la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos. Y los que estén viendo esta entrevista, sumamente invitados a escuchar Perreito Salvaje, la nueva canción de Emilia, ir a verla en YouTube, el videoclip que está buenísimo. Y pedirla, por supuesto, a Bravo a través de nuestro WhatsApp para que siga sonando aquí en Mendoza. Emi, te mandamos un beso gigante. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Nos vemos.